Bueno, nosotros a nivel de provincia, a nivel local, muy satisfechos con el resultado. Nuestro objetivo era promediar o superar el 25% de los votos en nuestra lista de asuntos por Córdoba y la verdad que lo hemos cumplido. Y bueno, con mucha expectativa de seguir trabajando. Sabemos que no es una elección fácil para asuntos por Córdoba porque somos una lista provincial sin referentes nacionales y somos un partido provincial que eso hace que en un país donde hay una grieta muy profunda de un lado y de otro, estar en el medio siempre es complicado pero hemos logrado que una parte importante de la ciudadanía entienda nuestra propuesta y la acompañe. Bien. ¿La intención será incrementar el caudal de votos para el 14 de noviembre? Mira, el objetivo del gobernador, que siempre lo planteo, que es nuestro, es mantener a los diputados como mínimo que ya tenemos y la banca del Senado a recuperarla. Yo creo que con estos números se va a recuperar la banca del Senado que va a ser muy importante, sobre todo para Córdoba porque la presencia de Alejandra Vigo va a ser determinante en un Senado que, por los números que se están manejando en el país, nadie va a tener mayoría, lo cual va a ser muy bueno para proteger los intereses de Córdoba y para posicionarnos a nivel nacional. Con respecto a la elección en sí, también el vecino común espera alguna propuesta, ¿no? Si bien hacemos por Córdoba, apunta a defender a la provincia, que es, creo, el gran mensaje, muchos vecinos dicen que ha sido una elección fría. Sí, seguramente, esto de la pandemia, también el tema de que hay un malestar generalizado en toda la sociedad, creo que también lo hace. En el caso nuestro, y hablando futbolísticamente, cuando vos tenés un Boca y River y sos de raza independiente, es mucho más difícil posicionarte en ese lugar. Pero creo que lo hemos logrado nosotros con mucho esfuerzo en Hacemos por Córdoba. ¡Gracias!